Hola tíos, ¿cómo están en este momento? Hola, me encuentro aquí con Omairo, una vez más, y con Lizy. Hola Lizy, ¿cómo estás? Bueno, resulta que en ese momento nos encontramos en la Plaza de Bolívar de Bogotá y bueno, estábamos dando una vuelta por acá, un vueltón, entonces me comentaron que hay una nueva entrada hacia el Palacio de Justicia, ¿cómo se llama el lugar? La Plaza Núñez, que antes estaba cerrada, creo que pocas personas lo conocen entonces pues vamos a conocerla, joder, a ver qué interesante hay para ver. Resulta que en este momento hay un cambio de guardia, parece o algo así, entonces pues está tocando la banda y está como muy chévere todo y por lo que veo, ahí entra, joder. Por otro lado les cuento que como se pueden dar cuenta ya conseguí el clipsito del anterior video que estaba comprando el micrófono, por cierto, si no lo han visto vayan y véanlo, para que sepan que un micrófono de solapa es bueno comprar. ¿Cómo lo viste, Lizzy? ¿Sí? ¿Algún aporte que puedes dar sobre el tema de vos que conoces bastante? Hay una nota de nuevo cambio del gobierno que muestra puertas más abiertas, más transparentes. Obviamente siento que esto es un tema muy colonial. Arriba Petro. Pero Petro, Petro. Sí, creo que el canal está tomando tintes políticos. Como se pueden dar cuenta, allá es donde vive el presidente, creo que estamos bastante cerca, y al lado de allá es donde viven los congresistas. Allá es el congreso. Este es el palacio de justicia. Ese es el congreso y ese es el palacio de... ¿Viven todo el día discutiendo? O durmiendo. Me acabo de tomar una foto con los muchachos de la guardia, de la guarda. Cualquiera creería que no pueden hablar y me doy cuenta es que nadie los saluda. Así como van a hablar. Bueno, una pregunta. ¿Ellos se llaman lanceros o le dicen parceros? Es una pregunta muy seria. Sí. Estamos en la plaza Núñez. Aquí detrás de nosotros está el palacio de justicia. Allí fue donde el M19 hizo la toma del palacio, la que todos conocemos en fotos, que es histórica. Pero pues ahora vemos también la otra perspectiva, que es desde esta plaza que siempre permanecía cerrada y ahorita pues tenemos la oportunidad de recorrer libremente en las calles de Bogotá. Les pregunto a ustedes ¿Qué creen? ¿Será que sí le hizo justicia al lugar, sí fue buena inspiración la cancioncilla de Andrés C.P.A.? ¿Qué dice? Se tomaron el palo. No. ¿Eso sí le hizo? Ya nos despedimos aquí de la plaza. Ya vamos saliendo. Esta es la plaza Bolívar, aquí se ve el frente donde dice el isi que ocurrió lo del palacio, realmente es un lugar muy histórico. Más que eso yo me imagino en la época de la muerte de Gaitán, ¿no? Uf, debió de ser brutal. La muerte de Gaitán fue en esta cuadra de aquí, de la primera cuadra que está al pie de la iglesia. Fue en esta, en esta cuadra de aquí. Mira, 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 mira. ¿Hay alguna placa? Sí, ahí en el piso está la placa. ¿Vamos a ver? Pues vamos. Omaero, mientras tanto, está grabando a una alpaca, ¿se llamaría? Una llama orinando. ¿Por qué le gusta grabar eso? Hay cosas que solo pasan una vez en la vida y no puede observarlas y documentarlas. Bueno, bailen, 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 bailen. Estamos exactamente en la esquina donde Mick Jagger comió obleas, pero bueno, detrás también está la casa del florero de Llorente, joder. La casa del florero de Llorente. Vamos, tío, ¿qué opinas de la casa? Yo opino que la casa es muy roja. ¿Qué mamá me cuenta? ¿Qué hay ahí? ¿Qué te cuenta tu madre? No, mi mamá me cuenta que antes acá ella trabajaba en un local, como de comida, además que era acá, así como el éxito pues, pero de esa época. Y ella escuchó cuando lanzaron como los primeros bombardazos del Bogotazo y ella estaba embarazada y ya salió corriendo, mejor dicho, así mal. Y ella alcanzó a ver todo esto lleno, toda esta cuadra que ustedes ven acá, llena de humo, obviamente la gente corriendo, asustada, no se sabía lo que estaba pasando. Y las placas que estaban de Jorge Eliezer Gaitán se han ido pues como borrando, pero también está la del tranvía, lo que ustedes mencionaron está la casa del florero. Y hacia arriba también hay como más museos, toda esta calle hacia arriba es de museos, está la Luis Ángel Arango y bueno, todo lo que hemos venido recorriendo aquí hacia la plaza de Bolívar. Si ustedes me están viendo y ven aquí en Bogotá, les apuesto que conocen por ahí un 5% de lo que hay aquí en el centro. Para las personas que no son de Colombia, les cuento que esta casa que tengo detrás, que es la del florero de Llorente, es un lugar súper crucial, porque aquí fue donde empezó la revolución, cuando le querían hacer una farra a los criollos, entonces le pidieron a Llorente Fernández de Llorente, que era un español, que les prestara a un florero y el man dijo que no y entonces se empezaron a dar en la jeta y se volvió la revolución. Algo muy chévere aquí del centro es que se respira mucho arte, mucha cultura. Es un contraste de todo porque unas cuadras más abajo ya es la parte peligrosa, el Santa Fe. Aquí en esta parte se ven al mismo tiempo muchos extranjeros. Mientras esperamos a la hamburguesa, a la comida que pedimos, aquí estamos viendo unas películas que Lizzy compró, son más que todo, casi todas son de estudio Ghibli, ¿cierto? No, son dos de estudio Ghibli y otras de cinearte de diferentes países. Y entonces Omayro nos estaba comentando acerca de una película, ¿cuál es? De esta, donde hay un país que se llama la puta. Entonces como, oye, tenemos que ir a la puta y descubrirla. Ya llegaron los platos, Lizzy, ¿vos qué pediste? Yo pedí Nachi's Burger Clásica. ¿Qué pedí vos, joder? Yo pedí una hamburguesa llamada Quevedo. Ya salimos, va cayendo la tarde. Las hamburguesas estuvieron ricas, oscilan los precios aproximadamente entre 20 mil y 25 mil pesos, como 5 dólares, 4 o 5 dólares. Bueno, el lugar se llama The Corner, es una esquinita muy bonita que queda aquí en la 12 con cuarta. Muchachos, reflexión para el día de hoy. No alimentan a las palomas. Nunca había visto orinar en la chamba. No volver a invitar a Omayro. Venga, pero yo lo invito a usted, como así. Aquí desde el barrio La Candelaria me despido. Les recuerdo, suscríbanse al canal, joder. Y bueno, nos veremos en una próxima. Chao. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! y